muy buenos días mi familia espero que estén bien desde el fondo de mi corazón espero que realmente puedan encontrarse bien y pues yo aquí en mi casa disfrutando de este día de lluvia que pues ha dejado de llover un poquito y aprovecho para estar aquí pero el motivo de este vídeo es para hablarles acerca de esta pandemia que está pasando a nivel mundial y pues nosotros como creyentes y como iglesia queremos tener un día de intercesión el día de mañana queremos ayunar verdad por esta causa para pedirle al señor que pueda hacer su obra y que pueda él tener misericordia de todos nosotros así que mañana vamos a estar decretando este día de ayuno vemos en la biblia cuando el profeta jonás fue a predicar a ninive los ninivitas se arrepintieron verdad a la predicación y lo que mostraron fue precisamente un arrepentimiento tan grande que lo llevó a ayunar toda la nación entró en ayuno y vemos nosotros de que cuando nosotros nos humillamos de tal manera ante dios este realmente es porque estamos buscando su rostro así que quiero animarle a que pueda unirse a nosotros el día de mañana este a este ayuno vamos a entregarlo hasta las 3 de la tarde cuando termine nuestro culto este por el momento todas las cosas siguen normal la hora del servicio en nuestra iglesia sigue normal a la una de la tarde el estudio bíblico discipulado también a las 11 30 así que todo sigue normal este los únicos que han estado cancelando eventos son aquellos eventos de que pues tienen una aglomeración de más de 250 personas así que no es el caso nuestro así que lo invito hermano a que pueda acompañarnos el día de mañana en este clamor verdad recuérdese que solamente dios tiene la solución a las cosas y solamente él nos puede también dar la fortaleza para momentos como este no así que no hay que alarmarnos no hay que desesperarnos pero si hay que ocuparnos en buscar a dios así que hermano les dejo esta invitación y que dios me lo bendiga en el transcurso de este día